Me gustaría declararlo, lo hago con mucho gusto, el que las escuelas, los centros educativos, los hogares estén libres de adicciones, pero no es sólo con buenas intenciones, tenemos que atender el problema, prevenir, que es el propósito, que podamos convencer, persuadir más que lo prohibitivo, como aquí se ha dicho, que hay otras opciones, hay otras formas de vida y esto tiene que ver con mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, hacer más humana la convivencia, fortalecer valores, apoyarnos mucho en la familia, la importancia que tiene la familia, lo hemos dicho en otras ocasiones, la familia es la principal institución de seguridad social que hay en nuestro país y han habido muchos problemas de desintegración de las familias, hay que procurar que se mantenga la familia unida, que continúe esa tradición, esa costumbre que viene de lejos de ser fraternos en lo familiar, que es como un tesoro que tenemos los mexicanos con todo respeto a otros países. Lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, las familias en otros países no tienen la fraternidad, la ayuda mutua que se tiene en las familias mexicanas. Hablábamos de que hay países en donde los hijos van creciendo y los padres quieren que se vayan de la casa. Nosotros tenemos una tradición distinta, nosotros no queremos que nuestros hijos se vayan, a veces les digo que por eso también abusan y se están todo el tiempo. Si le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo otros miembros de la familia. Si no fuese por esa solidaridad familiar, que es una de las características de nuestras culturas, sería un infierno el país con la aplicación de lo que fue la llamada política económica neoliberal, cómo se resistió, por los valores culturales, morales, espirituales, por la cohesión de las familias. Entonces, tenemos que atender las causas, fortalecer valores y orientar. Esto es muy importante porque, aunque lo hacen, incluso se debe de reconocer, pero no es suficiente lo que se transmite en los medios de comunicación. Esta campaña queremos que sea intensa, ofrecemos por anticipado disculpas por las molestias que se pueda causar, pero va a ser insistente, como nunca, todos los tiempos en radio y en televisión. La contratación de publicidad va a estar orientada durante mucho tiempo a esta campaña. Porque es fundamental, pero contestando tu pregunta, yo lo deseo hacer, declarar que son santuarios de libertad, escuelas que no tienen problema por consumo de drogas, que no debemos tener problemas, no tenemos de permitirlo de ninguna manera, pero tenemos que hacer labor, mucha labor para eso.